¡Yey! ¡Muy buenas a todos los españeros! Bienvenidos al canal de Roma Dolores Bienvenidos a vuestro canal Bienvenidos al canal de Pokémon en general Porque vamos a hablar de esta aplicación Pokémon Home Acaba de salir, bueno salió hace un par de días Y me he transferido unos Pokémon Os voy a enseñar como funciona Bueno, lo tenéis que linkear con vuestra cuenta de Nintendo Porque esto luego lo tendréis con acceso por el móvil ¿Vale? Y veis iniciando sección en Pokémon Home Compañeros Y vamos a ver como se pasan los Pokémon Es muy sencillo, ¿vale? Tenemos la opción Pokémon, Pokédex Y bueno, luego tendríamos traslado desde DS Pero esto es de pago, ¿vale? Esto es de pago Que oye, a lo mejor Si veo que os gusta el vídeo Si veo que decís Oye, anímate a hacer un traslado y tal y cual Pago un mes de traslado Me paso los Pokémon de la DS aquí Y ya pues me olvido de pagar más Pero bueno, vamos a ver como Pasar Pokémon de una cuenta a otra, ¿vale? Por ejemplo, vamos a pasar de la de Let's Go Pikachu ¿Vale? ¿Vale? Entramos en el Let's Go Pikachu Y pues no sé ¿Cuál me quiero pasar del Let's Go Pikachu? Bueno, por cierto Me he pasado estos, ¿vale? Estos tres me los he pasado Y algunos más que tengo en la caja ya ¡Ah! No me puedo volver a pasar al El Meltan para aquí ¡Ah! Amigo Este Meltan ya me lo reconoce de De espada-escudo Ah, vale, vale Pues tener cuidado con eso, ¿eh? Los Pokémon especiales Tener cuidado Vale, vamos a ver ¿Cuál nos podemos pasar así Que mole un montón? ¿Sabes? Es que no sé lo que me queda aquí Porque... Oh, mi Gyarados Shiny Podría ser ¿Sabes? Mi Gyarados Shiny Estaría guay Bueno, aquí tengo mis Mis evoluciones de A.B. Shiny Que tampoco estaría nada mal Y podría llevarme... No sé cuál llevarme No sé cuál llevarme Bueno, este Mew Pero no me lo puedo llevar Porque está en el equipo Así que... Bueno, vamos a probar con... Es que el Gyarados ya lo tengo No sé si Sider me lo puedo pasar A la otra versión No lo sé Joder, compañeros Hay tantas opciones Que no sé cuál pasar Pues no lo sé En serio Ahora me queda un poco Un plan bloqueado ¿Cuál llevo? ¿Cuál llevo que esté En las dos versiones Y mole? ¿Gengar? ¿Puedo llevarme este Gengar? Vale, que sepáis Que no todos los Pokémon Veis están... Que los puedo pasar De una versión a otra Así que eso Tenerlo bastante en cuenta Ojo, va, macho Es que ya tengo Un Gyarados Shiny allí Voy a pasar este Snorlax mismo Voy a pasarme este Snorlax mismo Para que lo veáis ¿Vale? Y después... Pues nada más Con eso yo creo que de momento Voy a ver si me puedo pasar El Sider Porque Sider es uno De mis Pokémon favoritos El Taurus no me lo puedo pasar Porque tengo aquí otro Taurus Lo que pasa es que este es el Taurus bueno Y el Taurus sí que no me lo deja pasar De una versión a otra ¿Vale? Pues una vez tenemos ya Nuestros Pokémon aquí En lo que sería caja básica Nos vamos Guardamos cambio Y directamente lo que hacemos Es entrar en la otra versión ¿Vale? En este caso Me lo voy a pasar A la versión de... Escudo mismo ¿Vale? Y aquí veréis Pues es que ya tenemos preparados ¿Vale? Aquí ya tengo... Algunos ya me he pasado No sé si están en esta caja Pues... Espérate Por eso lo ponen en la última caja No Pues no me los he pasado todavía ¿Vale? ¿Veis? Kangaskhan no me deja pasarlo Porque tiene una X ¿Vale? Taurus tampoco Y Sider tampoco ¿Vale? Así que me voy a pasar A este Snorlax mismo Si ves un tímbolo de interrogación ¿Veis? Ah, esto es lo que me dice Que ahora en el momento Que me lo pase a esta versión No lo puedo volver a pasar A la de... A la de... Let's go Pikachu ¿Vale? Así que ojo Pensároslo bien ¿Vale? Este tampoco ¿Este me deja o es limitado? Este no me deja Ciertamente Podría pasarme a Mewtwo A Meltan Me voy a pasar a Meltan Me voy a pasar a Meltan Vale Vale Y salimos Si guardas ahora Los juegos compatibles con dicho ¿Veis? Es lo que os estoy diciendo Ahora no me dejaría volver a mandarlo A la de... A Let's go Pikachu Pero bueno No pasa nada Por cierto ¿Qué pasa si me pongo...? Hmm... Bueno Luego hacemos más pruebas Ahora nos vamos a la versión escudo Que es donde nos hemos pasado Esos Pokémon Ya os digo Que esto también tenéis acceso al móvil Pero lo que pasa es que ahora mismo Lo del móvil Son intercambios Son un poco plan De... La versión del móvil No está tan guay Está mola ¿Vale? Está mola Porque es donde Donde podemos pasarlos en consola Porque para pasártelos con el móvil Hombre, sí Que cuando estás lejos Si alguien me pasa un Charmander Shiny No diría yo que no Pero bueno Ahora iremos al juego Y como veréis Ya tengo algunos pasados Porque por ejemplo Mew Mewtwo Ya me lo pasé Eh... Espérate que esto es la versión de internet Como veis en el equipo Ya me he pasado algunos Me he pasado Mi Charizard Shiny De Let's Go Me he pasado un Melmetal Shiny A Mewtwo ¿Vale? Me he pasado a Mew Pero lo que queremos ver Son los Pokémon que nos hemos pasado ahora ¿Vale? Y... Eh... Los tenemos en la última caja Como siempre suelo colocar En las de antes que tengo de cambios Y las tenemos aquí ¿Veis? Tenemos al Snorlax Y a Melmetal Madre mía Vaya castañas ¿No? Ostras que castañotes Pues esto no los quiero probar Pero bueno Por ejemplo Charizard sí que me ha salido Brutalmente brutal ¿Vale? Eh... Melmetal me ha salido Una ponzoña Mewtwo me ha salido Mira, fijad PS al máximo ¿Vale? Eh... Y Mew como me ha salido Inmejorable No está mal No está mal Y genial Me ha salido un poco Una pedazo de mierda Gorda, gorda, gorda ¿Vale? Eh... Este ya lo digo Este es del Del Let's Go No sé si saldrá algo en datos De que viene pasado del Let's Go Que bueno Por cierto Me la dieron No, no viene nada Ay, ¿y ese símbolo? Uh Mira, sale un símbolo ahí Cuando es pasado Vale, vamos a probar Pues yo qué sé Vamos a probar a Mew ¿Vale? Que Mew Ya os digo No es el de la Pokémon No me he comprado una Pokémon más El es el Mew de... De... Mira, vamos a pegarnos Contra este mismo Simplemente Pues por probarlos Ya haré más cosas ¿Vale? Porque la verdad es que ahora mismo Eh... Tengo un poco parado El tema de Pokémon En el canal Pero quiero volver a hacer cositas ¿Sabes? Vale, vamos a pegarnos Contra este con Mew Con el Mew normal El Mew que viene En la primera Pokéball El primer Mew que tuve De Pokémon Let's Go Tenemos aquí este Mew Mira, Psíquico Ah, mira Hay ataques que no te deja usar No me te deja usar Por ejemplo, Psicohonda Buah, Mew era la que tu casa Compañero Por cierto Te lo podría haber pegado Algo más suave Y haberme lo llevado Habermelo tameado Pero oye Se me ha ido un poco de las manos Vale, ahí vamos a encontrar Vamos a pegarnos con otro Vamos a probar otro Vamos a probar a mi Charmander Es que no sé por qué Melmetal me ha salido Con menos vida Vamos a ver Vamos a probar Mi Charizard Shiny Tío Uf Me lo regalaron En serio Que es uno de los De los Pokémon Que más ganas he tenido En Shiny Solo tengo ese No me pidáis que os dé más Porque solo tengo ese Pero sí que me gustaría tener Por lo menos uno En el Pokémon GO Vale Porque este era mejor Pues me lo paso de espada a escudo Voy intercambiando Porque eso sí que os deja Lo que nos va a dejar es pasar Una vez que te lo hayas pasado Del Let's GO No te va a dejar pasártelo Al 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 Let's GO de nuevo Joder macho Pangoro Para tu casa Compañero Te la lleva puesta Te la lleva puesta Vamos a ver a Mewtwo Vale Vamos a ver a Mewtwo Pokémon A ver Mewtwo Cómo lo han hecho ¿Por qué me ha salido En serio Melmetal Con menos vida? Bueno Vamos a utilizar Estas pociones Que no me van a valer Para nada Pero bueno Por lo menos Así esto va menos Vale Y así los tenemos Todos curaditos Tengo que mejorarlos Vale Tengo que mejorarlos He movido a Mewtwo ya Es que soy un poco despistado Por si no lo sabíais Sí Ahí tenemos a Mewtwo Y vamos a verle En acción Contra Yo qué sé Contra ti mismo Contra Gastly Bueno Pues contra Gastly no Contra un Odis Madre mía Odis La que te va a caer La que te va a caer En Odis Vas a flipar Mewtwo no es signing Nada Vale Vale Mira Ves si Konda No me deja Este movimiento No se puede usar Por lo que sería Mejor olvidarlo Aunque eso impide Que no se pueda recordar Posteriormente Ves Esto no me deja usarlo Pero bueno Vamos a cascar un psíquico Y ala Odis pa tu casa Madre mía Loco Madre mía Esto que lo destruyo Lo que sí que tengo Por ejemplo Melmetal O sea Melmetal Meltan Perdón Sí que tengo un montón Si alguno quiere un Meltan Pues me regalo un Meltan Porque tengo No sé si en el Let's Go Tengo 40 En el Go Tengo otros 40 o 30 O 50 No sé Que casi tengo para otro Melmetal Venga va Psíquico Ya os digo Que si queréis Algunos Meltan No tengáis problema Que yo os doy un Meltan Vale Vamos a ver ¿Cuál me falta por ver? Ah Melmetal Melmetal Shiny Vale Pokémon Vamos a ponernos A Melmetal Shiny Por lo menos para probarlo ¿Sabes? A ver Es un Castaño Pero Castaño Castaño Por lo tanto No tengo muchas expectativas Con él Venga Contigo mismo Aunque no sé Si un Fantasma Sería la mejor opción Para probar un Pokémon Que está tan mal Como este Lo bueno es que Esta versión de Pokémon Te mejora Podés mejorar Bastante a los A los Pokémon ¿Vale? Pero no sé Si podré arreglar Tanto a un Castaño De este ¿Sabes? Porque es que está Mal Para tu casa De una Para tu casa De una Loco Para tu casa Ahí está Ahí está Vale compañeros Pues bueno Así se usa Pokémon Home ¿Vale? Lo tenéis totalmente Gratuito en la tienda Déjame en paz Déjame en paz Gasly Déjame en paz Déjame en paz Lo tenéis totalmente Gratuito en la tienda En la Store Tanto en la tienda De teléfonos O sea En la tienda No me acuerdo Como es la tienda De Android ¿Vale? O en la tienda De Apple ¿Vale? Y también lo tendréis En la Nintendo Switch Por lo tanto Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis Andar al editor Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy guay Que digáis Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos A la siguiente Agur Perur Agur ¡Gracias!